¡Oh! ¡Oh! ¡Busquen! ¡Grr! ¡Grr! ¡Tú mal en mago pa' que mi gata prenda los motores! ¡Tú mal en mago pa' que mi gata prenda los motores! ¡Tú mal en mago pa' que mi gata prenda los motores! ¡Que te preparen que lo que viene pa' que te dé! ¡Duro! Mami que yo se que tu no te me va a invitar ¡Duro! Lo que le gusta es que tu te dejas llevar ¡Duro! Todo lo que tienes ella sale a vacilar ¡Duro! Mi gata no pa' de jantear ¿Por qué? A ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Dame más gasolina